Amigos, estamos en Código 3 porque nos han llamado que un platillo de nuevo de OVNI ha aterrizado ahora en la base militar y están charlando Bueno, quieren terminar con esta guerra que comenzamos o comenzaron ellos, la verdad no sabemos muy bien quién la comenzó Uy, cuidado, uy, uy, tuvimos un pequeño accidente ahí y bueno, vamos a tener que hablar, ya saben que estos videos de zombies que próximamente van a salir Porque quiero que conozcan una historia, quiero que tengan una historia, tengan unas escenas en cuanto cinematográficas o algo así Ojo, creo que me ha pasado, no, pasa aquí, entonces no se preocupen si no les gusta cuando hay así como escenas o así de que hablo diferente, etc Ya saben que esto va a comenzar de poco en poco, solamente quiero que tenga una historia así de que continuamos con el video No, vamos a version No, vamos a ver Sargento, ¿por qué están aquí ellos? No tenemos que hacer nada aquí Estamos aquí porque queremos llegar a un acuerdo Eso tiene que parar ¿Parar? ¿Has dicho parar? ¿Y todo lo que han hecho a la ciudad? ¿Quieren parar? Nosotros no fuimos los que causamos esto Ustedes comenzaron esto ¿De qué rayos estás hablando? Nosotros no invadimos su mundo Nosotros estábamos muy muy tranquilos hasta que llegaron ustedes ¿Acaso no recuerdas los viajes que hicieron a la luna y a marte? Ustedes se enrumpieron en nuestras planetas Esos eran viajes de reconocimiento Tu nave nos atacó Ustedes no tienen por qué salir de la tierra No son libres ¿Qué? ¿Quedarnos solamente en la tierra? ¿De qué se creen dueños ustedes? Ustedes deben permanecer solo en la tierra No pueden salir No nos pueden obligar Si no obedecen Toda la raza humana morirá Basta de charlas Se acabó esto Señor No nos vamos a dejar manipular por unos lagartijos de laboratorio Esto era lo correcto Y esto era lo correcto Yeah, I'll head up that way. I'm in the area. Shot fire! Shot fire! Over here to the line! Officers proceed with caution. Dispatch and SWAT units from... Dispatch, we have a visual. Dispatch, suspect located. Moving to engage. Roger that. We're on our way. Outro music. Outro music. Bueno amigos, ya estamos aquí, en la zona donde ha impactado este... OVNI, este objeto volador Y al parecer Joder Tenemos que ver si hay supervivientes Porque aquí no han entrado los equipos De auxilio como la ambulancia El Cruz Roja Mexicana Y el equipo de incendios De los bomberos, aquí estamos Ya está la prensa y todo, están reportando Todo, wow Mira ese escombro, y están ahí taladrando Varias zonas Para que, a ver si hay personas atrapadas Ahí, unas cuantas maquinarias Unas cuantas maquinarias también acá arriba Agarrando más escombro aquí para que no Pasen, vamos a ver Si puedo brincar de aquí, no puedo brincar Pero vamos a entrar por aquí por los jardines Nosotros, es nuestra obligación Como la marina que somos Ojo, como que pasa por aquí Para ver si hay más personas Acá dentro del edificio Y tenemos que entrar rapidísimo Esto pasó hace unos Unos minutos, no hace mucho Ojo, como subo por allí yo A ver, vamos a ir A ver si encontramos una subida por acá La entrada secundaria Digámoslo así Listo compañeros Logramos entrar a esta zona Que es un desastre total Lo que se está viviendo aquí Aquí hay unas cuantas personas Tomándose una foto De los que alcanzaron a salir del edificio Y veo como unas cuantas cosas Cayendo escombros Mira, están cayendo escombros todavía Es muy peligroso estar en esta zona A ver si estoy aquí No sé por qué están estos hombres aquí Unos cuantos están ahí trabajando Para quitar los escombros Y unas cuantas máquinas acá Vaya, ¿cómo vamos a entrar por ahí? Esperemos que haya una entrada secundaria Porque tenemos que entrar rapidísimo A ver qué está pasando allá Estamos en la oficina del FBI Y tenemos que entrar rapidísimo Como dije Porque hay muchas personas Que se quedaron atrapadas Esto está en menos de la mitad Del edificio Y todo para arriba Está incendiado Entonces tenemos que entrar rápido Pero vaya, la puerta está bloqueada Vamos a tener que encontrar Una puerta secundaria Y la encuentra Ahorita nos vamos a ver Porque no sé muy bien Dónde esté Entonces Ahorita nos vemos compañeros Mientras yo seguiré buscando La puerta secundaria Que esté oculta aquí O entre los escombros A ver si puedo pasar Y ahorita nos vemos ¡Wow! Mira esto Si hay camiones Grandísimos acá Llevándose el escombro Y todo No había visto esto Por aquí puede estar Una puerta Y solamente ventanales Bueno pues Vamos a seguir buscando Muy buenas a todos amigos Aquí Axel Con un nuevo video Voy a matar a este zombie ¡Eh! ¡Muere! 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 No me dejan matarlo Vamos a salir ¡Compañero! ¡Muere! 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 ¡I'm taking you down! ¡What a... ¡Ahí está! ¿Listos son todos? ¡Uf! No sobrevivió mi compañero Pero bueno Sobrevivimos unos cuantos aquí Bueno uno nomás Vamos a entrar de nuevo aquí Muy buenas a todos amigos Aquí Axel Con un nuevo video de GTA V Venimos de la marina Continuamos con la serie He hecho algo por aquí Continuamos con la serie De zombies Básicamente lo que ustedes vieron Anteriormente En este mismo capítulo Es la continuación de la historia Que quiero hacerlo así En los capítulos No siempre va a ser Como estilo Cinematográfico O algo así Que parecido O escenas Más o menos parecidas así Sino que va a llevar una historia Y también los gameplays Como ahorita lo estoy comentando Así total Como un gameplay De los de policía Etcétera Etcétera Pero sí que quiero que tenga Un poquito de historia En lo que viene siendo esto Básicamente ¿Cómo comenzó la historia? Aquí rapidísimo Si no lo quieren escuchar Les dejo aquí en pantalla Que se salten el minuto ¿Cómo comenzó la historia? Pues básicamente Es un soldado Que tuvo un sueño En el que iba A una llamada Que atendía una llamada Que cayó un platillo A un lado de la base militar Entonces después Hubo como una invasión De esto Que era un sueño Al principio Después despertó el sueño Y se dio cuenta Que no Que si era realmente Que iba a haber una invasión En los santos O llámenle como quieran Entonces Después hubo la invasión Después en este capítulo Lo que pasó Llegamos como a un acuerdo Después de tanto tiempo Que entraron como en guerra Esto entre nosotros Y los aliens Y después Se estrelló El platillo Aquí en el edificio Del FBI O F-I-I-B Como quieran llamarlo Y implantó Un virus Principalmente A todos los que estaban En la oficina En todos los que estaban En este edificio Implantaron un virus Que después Los hizo zombies Y así es como comenzó El apocalipsis zombie Como lo estamos llamando ahora Y Ahora Nuestro primer Objetivo de hoy Es Primero que nada A ver si hay alguien aquí Ok Parece que no hay nadie Nuestro primer objetivo de hoy Es ver si hay supervivientes ¿Por qué? Pues para salvarlos Y también Como están viendo Esta persona Ya fue infectada Y es de las personas Que están abajo De la planta Entonces ¿Cómo estarán las personas De arriba? O si realmente Quedan Supervivientes Es que salvar No lo sé Pero bueno Vamos a ir a la primera Primer ascensor A ver si hay personas Que queden por salvar Si hay zombies Pues tenemos que Eliminarlos Para que esto No se esté Propagando Ok Básicamente Es esta nuestra misión De ahora Vamos a entrar por aquí El pinso 49 Aquí dice Aquí de priori No veo pues Nada Está lagueando un poquito No sé por qué No sé si se nota En el juego Pero a ver Realmente voy a buenos FPS Pero da unos Minilagueos Que no entiendo muy bien Por qué Vamos a ir con la pistola ¿Por qué tengo todas Mis armas silenciadas? Bueno Casi todas Porque Los zombies Son atraídos Al ruido El ruido los atrae Y es por eso Que tengo La mayor parte De mis armas silenciadas Para que no hagan ruido Y no haya zombies Que me estén persiguiendo Todo el rato Estamos entocando El baño O si en primera persona ¿Por qué no? Lo malo de esto Que hay un bug No sé si es un bug Realmente O si es así Hay unos zombies Que son como invisibles Pero no sé si es un bug O si realmente sean así Pero bueno Aquí Al parecer No hay nadie Estoy viendo que no hay nadie Por lo menos En este edificio Si fue evacuado pronto O si no es que ya Se volvieron zombies Y se fueron a otra parte A ver Vamos a checar las cámaras Vaya Todas las cámaras Son idénticas Así de que Pues vámonos de aquí Vamos a irnos Al otro ascensor A ver Qué encontramos En esa parte También dígame En los comentarios Voy a dejar una encuesta Si me recuerdo Porque yo soy muy Olvidadizo Voy a dejar una encuesta Si es que están viendo Este video en 2.0 Si les gusta Que estén en 2.0 O si quieren verlos Normal Ojo Ahora se escuche algo Mira Se escucha como si fuera Un perro Pero no sé Si es esta persona El zombie Que estaba Oye ¿Puedo entrar por aquí? No Y por acá Tampoco Pues sí Este es el único Ascensor que queda libre Así de que Vamos a entrar aquí Cuidado aquí Mucho Mucho cuidado aquí Tenemos visión térmica En este francotirador Abrimos un poquito La puerta Un poquito más ¿Por qué no me abre De completo? Ahí está ¿Veo alguien aquí? ¿O no? Es mi imaginación No hay nadie aquí ¿Puedo abrir esta puerta? No Bueno 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 Pues Vamos a estar Investigando estas zonas Ojo Ahí veo uno A ver Sí Confirmamos que zombie Zombie Ojo Aquí está otro ¿Eh? Qué bueno que tenemos La visión térmica A ver Espaldame a nadie Esto solamente Se está quemando No sé si dispararle A este También tengo supresor Ojo ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno que se está quemando ¿No se quema? ¿Por qué no se quema? Sí, sí Tengo rondas incendiarias ¿No? Vamos Saca la pistola Ahí está Se está quemando Ahora sí Sabes que hay uno aquí ¿Eh? Cuidado ¿Se abre esto? No No se abre Está encerrado usted aquí ¿Lo puedo matar? No No atraviesa tampoco Esta zona Pero qué bueno Que se está quemando Ese zombie En la espalda No tenemos nada Esto de aquí Creo que no se abre ¿Verdad? No Vamos a esperar Que esto de ahí Se extinga De hecho Tengo un extintor Por aquí Vamos a usarlo Porque tenemos Que pasar rápido No, no Antes de que se muera Primero que se muera ese Y después así Pasamos ¿No? ¿Y no se muere? Ahora sí Le damos de nuevo Vamos a matarlo De una vez ¿No? Queda en la cabeza Muere, muere Muere zombie Muere zombie Ha muerto Está ahí Uf Tenemos un loot Aquí De hecho Mira Puedo lootearlos También A los zombies Y encontrar Pertenencias O que hayan tenido ellos Ojo Cuidado aquí Vamos a ir Primera persona De nuevo Mira Aquí está medio Eh Escucho Un zombie Por aquí ¿Eh? Con cuidado Mucho cuidado Eh zombie ¿Dónde está zombie? Vamos Subimos Subimos Yo he escuchado Juraría que me escuché Como un zombie Pero al parecer No A ver Subimos de nuevo Subimos Seguimos subiendo No hay ningún zombie Por ahorita A la vista ¿Se puede abrir esto? Ok Esta puerta Se puede abrir Ok Vamos a ver Misión térmica Tenemos a Uno Y creo que unos cuantos Allá ¿Tenemos gente atrás? No voy a hacer No Podemos seguir subiendo Es mi pregunta Y no muere Ahí está Uno menos No sé por qué Le tienes que dar un montón Bueno Porque es un zombie Tienes que dar un montón De balas No hay nadie más por allá Me parece haber alguien Por allá Sí Esta una De hecho Esta detrás de la barda Este de aquí ¿Qué? Esta mitad detrás de la barda A ver ¿Qué hay detrás de esto? Podríamos seguir subiendo ¿No? O este era el último No, no, no Sí Podríamos seguir subiendo A ver ¿Qué hay más arriba? Solamente por comprobar Ok Nada por aquí Ok Limpio Despejado aquí Esta sala ¿What? Ojo ¿Por qué hay uno aquí? A ver Visión térmica Me aparecen personas abajo Pero aquí no hay nadie Ok Ok Como que Intentaron también Entrar unos cuantas Personas del FBI Y aquí sigue un helicóptero ¿Qué es esto? No sé No entiendo ¿Qué es esto? Pero Fue dañado Como Son como Partes de Electricidad Algo así No lo sé A ver Aquí por acá Aquí no puede entrar Aquí ¿A poco? ¿En serio? Yo creí que sí se podía No Y este botón No hace nada Pues esta es la última planta Entonces supongo que es del edificio A ver aquí ¿A poco aquí se puede? Pero aquí me aparece algo abajo En parte azul Que Es de los ascensores Creo No estoy muy seguro Pero bueno Como aquí no hay nada Vamos a Disponernos a bajar Por donde veníamos ¿Esta puerta se puede abrir? No Tampoco Bueno pues vamos a bajar Cuidado aquí que no vaya a haber un zombie De repente No salga por la puerta Ok Continuamos Pues nosotros vamos a continuar entonces Por donde estaba incendiado ¿No? Donde fue el accidente Donde se estrelló El ovni Donde está la mayor concentración De este virus Ok Ok Entonces vamos a decir ¿Dónde estaba esta persona? A un lado Y esta más al fondo ¿Puedo dispararle de aquí? No No me deja Lo dicho Vamos a tener que ir un poco recio Porque hay unas partes Que están como buggeadas Mira Ya de hecho ya viene Esta de aquí Está como buggeado Que hay zombies invisibles O realmente No sé qué pasa Porque no te mueres Amiga Ahí está Listo Y tenemos que mantenernos En zona alta Porque actúan como si fueran unos perros Y nos muerden ¿Ese murió de una? Bastante bien Entonces Por aquí ya no hay nada Sigue escuchando los perros ¿Verdad? ¿Esto qué es? Fuego Fuego Escucho unos perros aquí Muy cerquitas Al parecer están en un piso abajo Espero que así sea Porque no quiero encontrarme con ellos Que estén aquí arriba Entonces Vamos a irnos rápido Por donde es? Por aquí Ojo Me están intentando morder Pero los escuché Escuché a los perros Largar Uy Este no tiene silenciador ¿Verdad? A ver Miramos con visión térmica No hay nada aquí Supuestamente Bueno Están también los muros ¡No! ¡Sí hay uno! ¡Muere! 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 Muerto! ¡Muerto! ¡Uf! Menos mal Ok Continuamos Aquí hay uno ¡Qué malo ya! ¡Oh! Aquí están los perros ¡Saca esta! ¡Saca esta! ¡Vamos! ¡Perros zombies! ¡Perros zombies! Ok Ok Acabamos con los Los perros Que eran zombies Continuamos 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 por aquí Va a ser una por aquí ¿Esta puerta se puede abrir? Ok Aquí sí hay gente ¿Eh? Cuidado Vamos a dispararle ¡Muere! 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 Queremos quedarle en la cabeza Vamos a usar un arma de prisión Bueno De precisión ¿Eh? ¿Ha muerto ya? Vaya No me pareció que había muerto Ok ¡Súbete! ¡Súbete! Porque aquí escucho Como si fuera perros Al parecer Sí hay perros En esta parte Pero no se ven Dañar Pues bueno Vamos a tener que correr Un poquillo ¡Corre! 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 ¡Uh! Cuidado aquí Bueno Aquí tenemos Mira Son los agentes Que entraron aquí Bueno Vamos a dispararle mejor Con esto ¿No? ¿Sabes qué? Déjame de charlas ¿Y no muere? ¡Ojo! Se está quemando aquí Cuidado esto Porque va a flotar Ahí está Miren ¿Escucharon? ¿Les dolió a los perros eso? A ver Bueno Bueno Sí Bueno Al parecer No están los perros Pero bueno Vamos a correr de todas formas Corre 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 Eh Se va a sacar un zombie Muerto Muérete No Muere detrás Escopechazos Y sigue vivo Ahí está Muerto No había nadie detrás No Aquí creo que había uno ¿No? Vi como fuego Que se estaba acercando ahí A ver Cuidado Cuidado Que no sean zombies De los que corren Vamos Vamos ¿What? ¿En serio? ¿No había nadie? ¡Uuuh! Pareció haber un nido gatito Muerto Listo Quédale muy bien En la Vamos a agarrar su loot ¡Uy! Cinco Vaya Genial Ok Bajamos ¡Uuuh! ¡Qué susto! No mal tenemos una escopeta Muerto zombie Oh zombie muere Ok Murió Uf Bueno va Recargamos un poquito A ver ¿Qué hay más aquí? Aquí no hay nada ¿Verdad? Vamos a tirar Mmm A ver Tenemos pistola de bengalas ¿No? Vamos a tirar para ver un poquito Por aquí Y no sé si los atraen las pistolas de bengalas Eh También puede ser una buena idea Vamos a tirar una por acá Ahí está Ahora vamos a cambiar a nuestra arma principal Bueno Arma secundaria De la pistola Y Bajamos por aquí No hay nada Ok Un poquito de luz Cuidado No vemos nada por aquí Nada por acá A ver aquí No se puede abrir Vamos a usar de nuevo la pistola de bengalas A ver Por favor Por favor Por favor Pistola Pistola Bengalas Ok Para alumbrar un poquito aquí Porque es que está muy oscuro Y no se ve nada Ok Una tercera bengala Listo A ver si cambiamos a nuestra arma Que tiene balas incendiarias Listo Vamos Parece que no hay nada aquí Nada tampoco por acá Ok Tenemos un piso arriba ¿Allanzamos una bengala más? Eh ¿Por qué no? Claro que sí Claro que sí Vamos a lanzar una bengala más Para que nos esté iluminando un poquito ahí Vamos a sacar nuestra principal arma Ojo ¿Tenemos que bajar ahora? No Sí Por aquí Por aquí Ok Tenemos un zombie aquí Muerto Bien 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 No veo nada de más Por ahora Vamos a agarrar la escopeta por si acaso Por lo menos nos tumbamos con la escopeta Uy Casi me caigo Bueno Está Primera persona Primera persona Muere ¿Por qué no mueres? Te lo ha dado en la cabeza Mira, mira Hace la animación después A ver Creo que en primera persona no funciona mucho esto ¿Qué pasa aquí? ¿What? ¿What? ¿Pero esto? Ok, muerto ya De una vez, por favor Que termine Cuidado por aquí Vamos Por aquí no hay nada Tengo que cargar el arma Sí Ok Una despejada Eso creo Por lo menos Algo vi ahí Que decía finish O algo así Por aquí nada ¿Qué dice ahí? Go down Ok Tenemos que bajar por ahí ¿Y en serio ¿En serio quieren que me aviente? ¿En serio? ¿Me pides que me aviente por ahí? Porque ¿Cómo quieres que llegue yo allá? ¿Qué? A ver Y es que eso no abre Pero tampoco ¿Qué me estás trontando? ¿What? ¡Geronimo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Por favor! Pero aquí ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿What? ¡Señal! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es más zombies! ¡Estos están armados! ¡Estos están armados! Ok ¿Muerto? Ok Esto es como el subterráneo Del edificio Ok, ok, ok Esto no sabía Bastante bien Vamos Pero cuidado Porque si esto está armado ¿What? ¿Una minigun? ¿En serio? Si esto tenía una minigun No quiero saber Que tenían los demás Vaya, vaya, vaya Parece que el zombie Además Los deja usar armas ¿Ok? ¡Oh! ¡Mira! He llegado aquí Este era el fin Genial Bueno, bueno, bueno Pues yo creo que aquí Vamos a dejar El capítulo O no sé Realmente Permítanme un momento Bueno amigos Pues aquí vamos a dejar El segundo episodio De los zombies Si quieren ver más Por favor Denle like a este video Apóyenlo bastante También para que Esta serie Tenga más continuidad Y también para los que quieren Policía Díganmelo acá abajo De qué skin quieren Porque yo no tengo Ninguna preparada Y también Déjenme En los comentarios Si no es que les dejo Una encuesta arriba A la derecha O también se las pongo En la comunidad De mi canal Para dejarles una encuesta Si quieren ver videos En 2.0 Qué tal les parece Si son más entretenidos O no Y bueno Pues eso sería todo Mis redes sociales Ya lo saben Abajo en la descripción Los que me sigan En Instagram Pues van a ser saludados Al final Y ya es todo Yo me despido amigos Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau